Patriotas, esta es una noticia en desarrollo. En el centro de la tormenta política se encuentra Hunter Biden, hijo del presidente Biden, quien enfrenta serias acusaciones de evasión fiscal. Esta situación ha inyectado una dosis adicional de tensión al mandato presidencial en curso. Un documento legal de extensión considerable, con 56 páginas de detallada exposición, ha revelado al mundo detalles impactantes sobre el ostentoso estilo de vida que lleva Hunter Biden, y ha puesto en bandeja de plata un capital político para los republicanos, quienes ahora contemplan la posibilidad de llevar a cabo un juicio político en contra del presidente. Los señalamientos que recaen sobre Hunter Biden son sumamente graves, se le acusa de evadir más de un millón de dólares en impuestos durante el lapso comprendido entre 2016 y 2019. Estas acusaciones han surgido en un momento crítico, justo cuando su padre, el presidente Biden, aboga fervientemente por una redistribución equitativa de las responsabilidades tributarias entre los ciudadanos estadounidenses. Las posturas divergentes entre los partidos políticos están generando una clara división. Los republicanos sostienen con firmeza la existencia de una cantidad considerable de evidencia que respalda sus investigaciones en torno a este escándalo. Mientras tanto, los demócratas desestiman estas acusaciones, calificándolas como un movimiento político extremo por parte de sus opositores. Este embrollo ha llevado a la Casa Blanca a adoptar una posición de defensa, preparándose para enfrentar la presión que proviene de la Cámara de Representantes, considerando que este proceso podría estar dirigido a complacer a un sector conservador específico. En medio de este torbellino, el presidente Biden ha optado por guardar silencio, manteniéndose al margen de las acusaciones que recaen sobre su hijo. Por otro lado amigos, las tensiones en el Medio Oriente continúan en aumento, con un enfoque particular en Yemen y las acciones de los rebeldes Husi. Desde febrero de 2021, estos rebeldes, a pesar de no ser considerados un grupo en contra del gobierno por esta administración, han sido responsables de múltiples hostigamientos contra las fuerzas estadounidenses en la región, contabilizándose al menos 87 incidentes. Ubicados en Yemen, los Husi controlan cerca del 80% del territorio y han estado inmersos en una guerra civil durante más de 5 años. Esta nación, situada en la península arábiga, es conocida por ser la más empobrecida del mundo árabe. Estos conflictos tienen ramificaciones significativas a nivel internacional. Yemen sirve como un punto estratégico crítico debido a su posición cerca del Mar Rojo, con el Canal de Suez como una vía vital para el transporte comercial. Además, otro punto crucial es el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, donde la influencia de Irán es notable. La influencia iraní se extiende por toda la región, abarcando países como Siria, Líbano y también, se ha observado en la franja de Gaza y Cisjordania. Estos conflictos están entrelazados con el intento de debilitar a Israel, involucrando grupos en contra del gobierno, respaldados por Irán. A pesar de los hostigamientos y las sanciones emitidas, las acciones defensivas tomadas hasta el momento han sido insuficientes. Las voces críticas, como la del general Jack Keen, apuntan hacia la necesidad de una ofensiva más contundente no solo contra los Husi, sino también para contrarrestar la influencia de Irán en la región. Por otro lado, la situación de los rehenes también genera preocupación. Tras una presión militar intensa por parte de las fuerzas de defensa israelíes, Amas liberó algunos rehenes durante una tregua temporal. Sin embargo, ahora amenazan con acabar con la vida de los restantes si no se cumplen ciertos intercambios y demandas de ayuda. Este giro en la estrategia de Amas, al tomar rehenes como parte de su conflicto, marca un cambio significativo en su táctica. Se observa cómo utilizan estos rehenes como una ficha de negociación, buscando detener la ofensiva israelí. La situación sigue en desarrollo, y la presión internacional se intensifica en medio de estos conflictos que amenazan con desencadenar consecuencias aún más graves en la región e incluso a nivel mundial. Pero dime tú, ¿qué opinas, mis amigos, que los Estados Unidos de América sean guiados por la fuerza y la sabiduría divina?